Yo lamento, yo sé que el pueblo de Paxum se merece mucho más, pero igual quiero pedirle también al pueblo de Paxum, veamos quiénes realmente nos representan. Ustedes conocen perfectamente estas personas que hoy realmente encabezan el movimiento, han sido personas que por muchos años han estado, yo los he aguantado en el Comude durante ya alrededor de más de un año. Nunca plantean alguna solución, nunca plantean alguna propuesta que verdaderamente nos ayude como Paxuneros a salir adelante. Creo que están acostumbrados venir y tratar como de extorsionar a las autoridades. Ellos quisieran en algún momento venir y sentarse con ellos y preguntarles qué es lo que quieren, cuánto quieren. Yo creo que es una situación que no se va a dar. Yo lo dije siempre, si tengo cola de dónde machucarme, posiblemente me siente con alguien para tratar de encubrir lo que en algún momento puede hacer. De lo contrario, mi posición siempre, y les agradezco jóvenes periodistas, y siempre lo dije, voy a tratar de hacer las cosas diferente. Lo he querido hacer, lo estoy haciendo, pero igual denuncio públicamente, no me dejan trabajar, no dejan trabajar. ¿Cuál era el procedimiento? Si nosotros como corporación, también debemos de reconocer, si hubieron errores, hay procedimientos. Uno, el diálogo. Ellos pidieron hoy diálogo, pero fueron testigos de que ellos lo que querían que nosotros derogáramos, lo hicimos. ¿Por qué no se acercaron a dialogar? Nosotros vimos el espacio, empecemos a trabajar. No lo quisieron aceptar. ¿Cuál era el otro procedimiento? Si nosotros habíamos cometido un error, ¿podían ellos, a través de los abogados que están detrás de ellos, plantear una inconstitucionalidad del acuerdo que nosotros realizamos para que sean los tribunales quienes indiquen y anulen el procedimiento que nosotros hicimos? No lo hicieron. ¿Qué es lo que realmente están demostrando? Sencillamente están demostrando aquella voluntad de entorpecer cualquier proceso que las actuales autoridades estamos asumiendo. Bueno, señor alcalde, usted hizo un pronunciamiento respecto a los cocodes, respecto a un cheque que se emitió por parte del cable GPS. ¿Usted ya hizo la denuncia, si usted lo considera ilegal? No fue en mi periodo para hacerlo. Fue en el 2015, fue un documento que a nosotros nos llegó y creo que es una situación que debieron de haber hecho las autoridades quienes en su momento tuvieron en sus manos y fueron quienes autorizaron la concesión. No fuimos nosotros, no fue en mi periodo, de lo contrario lo hubiera hecho. En mi periodo, el año pasado vino Claro a querer en algún momento ampliar su cobertura. Aparecieron las mismas personas, empezaron a darles persecución si le queremos llamar, vinieron acá los de Claro y yo les dije denuncia en donde corresponde. ¿Cuál era en sí el verdadero sentido el venir y actualizar la tasa que el municipio cobra? Lo dije en un momento, pensamos hacia futuro. El municipio de Paxum es un municipio que recibe muy pocos recursos del gobierno central, pero no es culpa del gobierno central. Sencillamente con esto que hoy vimos, personas que se oponen para que nosotros tengamos la posibilidad de tener mejores recursos. En el momento cuando vienen y nos obligan a derogar lo que nosotros habíamos hecho, automáticamente estamos retrocediendo. lo que viene hoy, lo que norma, es lo último que se reformó en 1999. Estamos retrocediendo. ¿Quiénes pierden? Hoy la gente que estuvo en representación del pueblo, como ellos lo dicen, sencillamente ellos ven, yo no sé si lo que buscan es protagonismo, pero nosotros lo que buscamos realmente es el bienestar y el desarrollo de nuestro municipio. Hubiéramos deseado lo que propusimos. Sentemos, sentémonos, revisemos para llegar a un acuerdo. Pero ustedes fueron testigos como periodistas, la postura es no. Y por eso vuelvo a aprovechar, pido disculpas al pueblo de Paxum, especialmente para aquellos buenos patsuneros que esperan que por lo menos en nuestro gobierno las cosas vayan mejorando. El ejemplo que siempre yo he mencionado, Santa Catarina Barahona, un municipio de 7 mil personas, reciben 17 millones. Paxum somos 56 mil, recibimos 17 millones. ¿Cuál es la clave de ellos? Siendo 7 mil habitantes, recaudan a nivel local un promedio de aproximadamente un millón de quetzales. En el 2015, Paxum, somos alrededor de 56 mil, la recaudación fue de 2.4 millones. Si dividimos la plata que recibimos, Paxum tiene per cápita por persona como 42 quetzales si nos comparamos a otro municipio. Nuestra visión es un poco más allá, igual yo lo he mencionado. Lo que hoy habíamos nosotros decidido era básicamente hacia futuro, no para ahora. Nosotros quienes tomamos los riesgos, si se hubiera respetado, si se hubiera apoyado por el pueblo, la mayoría, yo sé que lo hace, los resultados los hubiéramos visto de aquí a unos 2, 3 años. Ni siquiera en el gobierno que nosotros hoy tenemos la posibilidad de decidir. Señor alcalde, para estas decisiones, ¿es necesario tomar en cuenta a los Consejos de Desarrollo para evitar llegar a estos extremos, señor alcalde? Si nuestros representantes verdaderamente fueran como representantes, como ustedes lo mencionan, yo creo que es lo correcto. Lo decía hace un momento, en el Comude, que nos vemos con ellos mes con mes, es de aguantarlos. El asunto es, si yo no estoy de acuerdo, si yo no comparto, ¿qué propongo? No puede ser que no esté de acuerdo y que toda la vida esté oponiéndome o criticando. Si yo no estoy de acuerdo, vendría con una propuesta y diría, mire, esto es lo que se debe de hacer. Esa es la situación. En las palabras que lo dijo públicamente el señor alcalde, que hubo algunos errores al tocar este tema, básicamente en este tema de la tributación. Así es. Reconocemos como municipalidad, como corporación, en el artículo 4 definitivamente nosotros dejamos ahí alguna situación que reconocemos le competía en gran manera al Congreso de la República y por eso en la reunión de la semana pasada el Consejo hizo los cambios necesarios para evitar este tipo de cuestiones. Lo dije también, reconocemos, somos seres humanos y los detractores hablan de que y dónde están los asesores. Lo dije, es quizás la municipalidad o si me equivoco, pero es la municipalidad que menos gasta en asesores y lo podemos demostrar en cualquier momento.